En el primer tiempo nos hicieron mucho más daño por contra, contraataque, con pelotazos y contraataque, con pelotazos, con pelotazos, con pelotazos. Entonces ese tridente siento yo que fue fundamental para dar más juego a nuestro equipo. La verdad en el primer tiempo tuvimos creo que cuatro o cinco posibilidades claras de anotar. No tuvimos la precisión para lograrlo. Y el segundo tiempo sí bajamos un poco en el juego, en la tenencia de balón y tuvimos un par de distracciones que nos costaron. Sabíamos que el ritmo de juego no lo íbamos a sostener durante los 90 minutos. Era muy difícil por todas las situaciones anteriores. Pero tampoco podemos tomar como una excusa, como la causa de la derrota. Muy contento porque este partido lo ganamos en los aspectos importantes y fundamentales del juego, que son lo físico, lo técnico, lo táctico y lo psicológico. Y lo psicológico ellos están fuertes, están muy fuertes. Por todo lo que se ha vivido con esta pandemia, estamos jugando un partido después de 150 y tantos días sin tener fútbol competitivo. Y ellos tuvieron la capacidad de remontar en dos ocasiones el marcador. Y eso habla bien de su cabeza, el hecho de estar fuerte, el hecho de no bajar los brazos, el querer ir hacia adelante y el seguir convencido de que el juego que estábamos haciendo nos iba a dar frutos. Entonces, esos son los aspectos del juego que uno como entrenador trata de siempre, de darle importancia. Y hoy día estuvimos bien claritos. Bueno, tenemos que levantar, levantar cabeza, como se dice, inmediatamente. Una linda semana de trabajo con el clásico, el rival. Y bueno, tenemos que levantar cabeza. Esto recién está comenzando, ¿no? Queda mucho todavía. Los rivales también van a tener que ceder seguramente este punto en el transcurso de esta segunda etapa. Así que, levantar cabeza, trabajar de nuevo con la misma confianza, con la misma entrega. Y tenemos el rival de turno que esperemos sirva, digamos, para iniciar la senda de triunfos. Si eres amante del deporte, haz tu mejor pronóstico deportivo. Desde cualquier dispositivo, a través de CoolBet. ¿Cuál crees que será el resultado del encuentro? Ingresa el monto que deseas realizar y ya estarás jugando. Utiliza tu bono de bienvenida y elige tu forma de depósito favorito. Haz tu mejor pronóstico en CoolBet Chile. ¡Suscríbete! 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 Gracias.